Hola, hola. Este truquillo es una combinación del truco de ayer y hoy os vamos a enseñar cómo guardar esas figuras que habéis creado en una galería. Para ello, simplemente, lo primero que tendremos que tener, evidentemente, es una figura que guardar. Nosotros hemos creado esta con los patrones de Instagram, que veréis que no es tan compleja porque realmente, simplemente, pues tiene tres figuras combinadas a las cuales ya les hemos sustraído un trocito o les hemos añadido otro, de tal forma que ahora solo nos quedaría combinar estas tres figuras dándole a la brocha, disposición, y vamos a utilizar la opción número uno, que es combinar figuras. ¿Veis? Ahora mismo ya tengo yo mi propia figura, mi propio icono de Instagram como figura a la cual, si quiero, le puedo cambiar el color, le puedo poner un relleno de parado, etc. A partir de ahí, solo tengo que mantener pulsado y darle a añadir a figuras. Esperamos ver vuestras figuras, a ver qué os habéis inventado en redes sociales. Un saludo.